Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy les vengo a hablar a esa persona que desea hacerse ciudadano americano de los Estados Unidos y que es alguien deshabilitado, alguien que no tiene la capacidad de aprender a hablar inglés lo suficiente para pasar su examen de inglés antes de inmigración para su ciudadanía, al igual que pasar su examen sobre la historia y del gobierno de este país. Cuando uno es deshabilitado y se siente incapaz de pasar esta entrevista en el inglés, al igual que pasar el examen de la historia y el del gobierno, un aplicante puede pedir ser exento o exenta de tener que pasar estas entrevistas en inglés. ¿Cómo se hace para que uno sea exento de tener que pasar su examen y hablar en inglés? La persona filea lo que se llama el N648. Esto es algo que típicamente hasta ahora había que entregar y mandar con su aplicación de ciudadanía, con la misma aplicación de ciudadanía. Ahora viene noticias y cambio de ley de parte de inmigración con respecto a qué tiene que contener este pedido, esta aplicación para que uno sea exento de tener que hablar inglés y pasar su examen. Primero que nada, se permite ahora aplicar a que uno sea exento después de haber enviado su aplicación de ciudadanía. Si hay un cambio de parte de la persona en cómo él o ella se siente llegándose a la entrevista lo puede fallar de manera tardía. O sea, entre que aplica y la entrevista o si en la misma entrevista no pase su entrevista en inglés y se sintió mal y piense que hay algo limitándolo, antes de la segunda entrevista podría presentar esta excepción a que usted hable inglés y pase su examen. También las nuevas reglas con respecto a esta forma, el N648 permite que uno no tenga que demostrar que él o ella hayan tenido una relación con el médico que firmó la excepción por largo tiempo. Hasta ahora uno tenía que tener y establecer una relación de tiempo bastante largo para que con la idea que la persona muestra que realmente esto no es algo que uno presenta de un día a otro. Ya uno puede presentar su excepción médica, justamente haber visto un médico días antes de haber aplicado a la ciudadanía si es necesario. También las nuevas regulaciones no requieren ya que la persona muestra que su disability lo afecta en su vida cotidiana. Hasta la fecha, y mira, yo aún podía insistir de que la persona demostrara y el médico certificara de que su disability no solamente lo limita y le impide a uno hablar inglés, pero que lo limita también en su vida cotidiana, en el trabajo, conduciendo auto, etc. Ya no hay que demostrar eso. Es importante que ustedes se acercan a un profesional, si quiera a nosotros, sintonizas y llámanos, llamando al 305-446-8686 o por internet, info-arroba-esotopa.com. Nosotros queremos ser su abogado.